Atención, se recomienda la discreción del espectador dado la intensidad de algunos eventos a continuación. Hola, soy el sargento Adi Moreno. Vamos a ver este tremendo caso. Y ahora vamos a la ciudad de Lawrenceville, allá en el estado de Georgia, donde policías de la patrulla de caminos intentan detener a una mujer, conductora y a un pasajero que estaban adentro del vehículo. Los sujetos se dan a la fuga. Vamos a ver esta tremenda persecución. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal no córdo! Tierra 13, go ahead, 8. 4, 6, 7. Clear all 3, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 10. 3, 3, 3, 3, 2, 3. 202-60s, pass any over, go on to the side, 4, 3. 202-60s, pass your over to go to the side, 4, 3. 12, 1, 3, 2. 4, 4. 360 East, canto en el herbicide barco. 360 East, canto en el herbicide barco. 360 East, canto en el herbicide barco. Georgia 368, approaching Lawrenceville. Approaching Georgia. We're going Georgia 20 south, Georgia 20 south. We're going to meet you. We're going on the wrong side of the road. Approaching Lawrenceville. Approaching city of Lawrenceville. We're going Georgia 20 south. We're going Georgia 6th. North are lane, north are lane, west, campus. Notice the Vancouver Museum. North are Hey, listen, don't let me have to take your head off, you understand me? Get out of the car and get on the floor. Get on the floor. You're not moving the car. Hand me on your back. Don't move, you hear me? Hey, you, keep your hands up. 4-11, brunette. We've got one female on the floor. You need to relax yourself. Car stop. I'm not going to run. I'm calling you, please. Get up. Get on the floor. Get on the floor. Get on the floor. What are you going to do? I'm not going to scratch the floor. Here we go. Just walk in a minute. Okay, walk it up. I'm going to get up. Roll to your side. Knees up. Knees up. Roll up. Joder, al final esta mujer Lo bueno es que Causó un accidente y no mató a nadie Al final se detuvo en el tráfico Y el policía la logró arrestar sin Incidente, sin ningún problema El pasajero también fue detenido Pero fue dejado en libertad Él no venía manejando Encontraron una pistola en el vehículo Encontraron marihuana Ahora la mujer viene a entrar a cargos Por estar en posición de la marihuana Por evadir a la justicia Por tener la licencia suspendida Por estar en posición de un arma de fuego Pero que tremenda persecución Lo bueno es que no pasó a mayores Todos salieron ilesos Los malandros, los policías Y la ciudadanía también Gran trabajo estos policías allá en Lawrenceville En el estado de Georgia Y gracias por patrullar conmigo Nos vemos en el siguiente caso Oficial David Moreno En el estado de Utah Tiene puesto de sargento Y navega en la patrulla Él detiene a los que van A exceso de velocidad Y los que le echan mentiras Pues a los que les va mal